Antes de comenzar con el vídeo, recordad que tenéis en 3 horitas un vídeo tirando sumos al Dokkan Battle Más de 150 tickets, vaya a flipar, hay LRs, hay personajes super rotos, os va a molar increíble Así que os espero un poquito, ¿vale? Buenas señores de la estalla, yo soy Brock, tengo la garganta un poco rota, ¿vale? Tengo la garganta un poco mal, pero este vídeo es muy importante Me gustaría que reventases este vídeo el botón de like y suscribiese todo el mundo Para mostrar apoyo a tope, a tope el canal Y por supuesto que dejéis en los comentarios una sugerencia para Kevin Pokefan Que seguramente vea este vídeo, ¿vale? Vamos a reaccionar a su último vídeo en el que muestra cómo conseguir a los legendarios y a los ultraentes Dentro de su Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee Vamos a comentar un poquito mientras vamos viendo el vídeo Qué es lo que he hecho yo en el juego o qué recursos le he aportado yo Y por supuesto este tipo de vídeos para dar su oportunidad de conocer su juego La descarga la va a subir él, todo tipo de crédito van para él La única que tengo colaboración que he hecho yo en el juego es pasarle recursos mapeados y tal Pero todo lo que la estructura es suya, ¿vale? Que quede muy claro que no se me den los créditos que no merezco, ¿vale? Muy importante Tenéis la red social de Kevin Pokefan en la descripción El vídeo original en la descripción Y vamos a proceder a reaccionar y comentar las novedades que está haciendo él Vamos allá El título del vídeo es Los diferentes tipos de ultraumbrales y entrenadores En Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee Para GBA Esto no lo he visto, vamos a ver cómo lo estructura él Vamos a ver Un juego hecho por fans Para fans Siempre Tenemos ahí la Pokémontura de Arcanine, ¿vale? Ya ha puesto los gráficos y tal Hay una serie de Pokémon y tal Hay dos Beedrill Está muy bonito Ahí tenemos un Onix Qué bonito, ¿eh? Vamos a ver la mochila Busca pelea El efecto es un poco extraño Ha dado muchas vueltas y tal Un poquito extraño ¿Veis cómo que da vueltas o algo así? Es bastante extraño Pero bueno Quiere mostrar que ha configurado la revancha Encuentro diferentes tipos de ultraumbrales Vale, los ultraumbrales Surfeamos por ahí Con el Tercuadisani Qué guapo Vale, ahí en ultraumbral Parece ¡Oh, qué guapo el gráfico! ¡Qué pasada de gráfico! Vale, importante Una presencia se acerca a través Es a través ¿Vale? De ultraumbral Pequeños errores ortográficos Que se corrigen en un segundito ¡Estacataca! Vale, 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 vale Los ultraentes se van a encontrar ahí Es decir En ultraumbrales Se hace que hay una presencia El Pokémon ataca Ahí es un ¡Hitran! Los legendarios también se van a encontrar En ese estilo Vale, 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 vale Está interesante, está interesante Ahí tenemos en la caverna esa de hielo Otro umbral Seguramente sea para un Pokémon tipo Redgeist Quizá ¡Kiogre! ¡Kiogre, tío! No está mal A ver, pero Kiogre no es que estén joven Es que va nadando por los océanos y los mares Kiogre sí puede estar interesante hacerlo Como evento antes que un ultraumbral, ¿no? La Gengarita, ¿vale? Está la Mega Evolución Activa Que esto es muy importante Está muy chula Vale Mi pregunta es Estarán los pulsos Vale Hay otro ultraumbral Aquí lo tenemos Ahí supuestamente ahora parecía Hay varios Staraptors ahí volando ¡Qué guapo! Vale Hay mucho ultraumbral La cosa es Todos los legendarios Fuera Vale, son Celestina Sí Todos los legendarios Todos los ultiantes Saldrán ahí O habrá legendarios Aparte de los de Canto Salpica Surf Ahora está metiendo Los movimientos especiales Eso ya ha pasado desapercibido Salpica Surf Cuidado Ese Pikachu está rotísimo Lo ha dado un golpe a Celestina ¿Vale? El repartir experiencia Estilo X e Y Combate con todos los entrenadores maestros Vale, entrenadores maestros Esto sí es interesante Vale, tenemos entrenadores ahí de Pinsir Pero la pregunta es Se habrá pulido Hasta tal manera de que Solo te pueda enfrentar A él con el nuevo Pokémon Entrador maestro de Seekin Entrador maestro de Iglitaz Ojo interesante, ¿eh? Me gusta que haya Pokémon De otras generaciones por ahí Pelipper, Staraptor Esto me moló mucho Altar también había por ahí Antes un Skarmory Está guapo Raidon Está muy chulo Está muy bien Está muy bien Está muy bien Esas cosas me molan muchísimo Porque dan más vida Y dotan de naturaleza Soy un entrenador de Ah, vale, vale Es un pack Es un entrenador de Marowak Y de Raidon Vale, 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 vale O sea, que no es individual Que no es solo un Pokémon Entrador nivel 100 Vale, vale Ojo, cuidado, ¿eh? Dobrío Hay un Bulpix Hay que tener cuidado Cuando los tres cohetes Dobrío Miran cada una ¡Ah, amigo! Te dicen información De los Pokémon Esto mola mucho Que no te digas solo Firo, Firo Firo, Firo O... Odrío, Odrío Mola mucho que Te de información Sobre los Pokémon Que estás analizando Eso está genial Salpica Surf Es con una especie de surf Y lo paraliza ¡Hala, qué roto está eso, eh! Pokémon otras generaciones Snover Que tendrá la habilidad de la... La tiene, tío La tiene, tío ¡Hala, hala, hala, hala! Un par de la Shiny Quizás esté un poquito alto El drop de Shiny Hay que tener cuidado Con eso, ¿eh? Talla azul Querrá desafiarlo Atrapa Explora Combate Entrena Es go Pikachu Es go Eevee ¡Pinta genial! Muy pronto Está puliendo mucho el juego Está muy guapo Que le dedique tantísimo cariño, tío Que le dedique tantísimo cariño No olvidéis Ojo, importante No olvidéis conseguir a mí un Shiny Soy el primer día ¡Hala, qué guapo! Voy a poner un lanzamiento especial De un legendario Concreto ¡Qué chulo, tío! ¡Qué chulo, qué chulo! Muy bonito, muy bonito, eh Vale, pues si vamos a la descripción Aquí lo dice Vale, vamos a leer lo que dice Kevin Que es muy importante Dice Gracias a todos, de verdad Por el apoyo que le están dando al proyecto El cual lleva casi ocho meses Ocho meses de trabajo Oye, es muy importante Solo tenga un poquito más de paciencia Que el juego está listo pronto Aclaración importante Vale, importante Aquí Cada link que se suba En este canal Será los links Oficiales de descarga Porque alguien le ha filtrado Una demo Con total falta de respeto No ha respetado su decisión De no lanzar el juego Y la han cogido Y se la han Se la han Filtrado Para que los demás lo descarguen De verdad, lamentable Cada vez que lea Cada vez que Vean el link Subido en otros canales Que digan descargar Como en Let's Go y tal Hasta el momento Son versiones antiguas Y no están aprobados por mí ¿Vale? Es decir Se la han robado Han accedido a su carpeta En el aire Lo que sea No sé qué, no sé cuánto Y se la han robado Eso es súper Súper lamentable A mí me llegó a pasar Una versión que estaba Mucho más actualizada De las que le filtraron Pero Se ve que se la pasó A algún colega O a lo mejor Alguien le hackeó La cuenta de Mega O de MediAzary O algo Y consiguió descargársela Y se lo filtró Aquí tenemos los créditos Que son César y Star Ahí tiene el canal Mira, aquí lo pone Tile Tile Gammon Clashy 151 Utilizados con total permiso Total permiso Se lo di Porque No se llama Sponsorizar el proyecto Pero si lo soporte Le di todo lo que podía Además de arreglo de bugs Y más Por parte de tal Ahí está mi canal Ese rollo Canal de Joro Minispray Equipa Spray De Julio González De Daniel Sal De Joaco Zen Y también hay aquí Vario Vario link El canal de contacto Dejo toda la información De la descripción Por si queréis Echarle un vistacito Y que es muy importante Suportar este proyecto ¿Vale? Y ahora hablando completamente En serio La verdad es que He acogido este Pokémon Este juego nuevo Por supuestísimo Nada de mi propiedad Ni nada Pero si como un referente En la innovación Y el intentar Explotar un juego Que no se podía explotar Como era Let's Go Plasmarlo a GBA Entonces yo al ver eso Y al ver la pasión Con la que trabajaba He decidido darle todos mis recursos Mucha gente me dice Tío si le ha dejado Todos tus recursos a Kevin Déjamelo a mi también Eso no puede funcionar así He apostado por Kevin Como uno de los talentos Dentro de lo que viene siendo La innovación El juego de Pokémon nuevo Con muchas mecánicas y tal Y por eso quiero darle soporte Y mejorar su juego Todo lo que pueda Haciendo algo mínimo A lo mejor le hago los mapas O le paso algunos sprites O le arreglo algunas cositas Que él no se va a arreglar y tal Porque tengo entre comillas Más experiencia viendo errores Pero eso no significa Que a todo el mundo Le voy a arreglar todos los recursos Y tal Porque eso no Eso es complicado ¿Vale? Dejándose lo de claro Recordad Canal de Kevin En la descripción Todos los compañeros de Kevin Que lo han apoyado y tal En el canal de Kevin Que lo tenéis también En la descripción Y eso Y espero que disfruten mucho En este tipo de contenido ¿Vale? ¡Chao! Por cierto Estoy subiendo esto Con el permiso de Kevin ¿Vale? Ya sabéis que yo reacciono A todo lo que hace él Y promociono todas las cosas Que sube él Porque como he dicho antes Me gusta Ofrecer todo lo posible Por el juego Porque apuesto por él Toda noticia que suba Después esto es bueno Para que él tenga más repercusión Y llegue a más gente ¿Ok? Si es cuando saca la descarga Por supuesto también avisaré Por este canal Un poquito más que decir gente ¡Gracias!